Entre valles, montañas, páramos, bosques, lagunas y volcanes, el tiempo ha dejado magia a sus pueblos, quienes exaltan su historia, cultura, tradiciones, costumbres y herencia milenaria en localidades que trascienden. Desde el centro del mundo, se libera una energía mágica y única que recorre por su tierra y su gente. El programa Pueblos Mágicos Ecuador Cuatro Mundos busca promover el desarrollo turístico de poblaciones ecuatorianas que cuentan con inigualables atributos culturales y naturales. Es momento de conectarse y conocer los pueblos mágicos del país de los cuatro mundos. ¡Gracias! ¡Gracias!